Lo que yo te puedo decir es que el ayuntamiento y sus funcionarios no están participando en ningún tipo de situación de acoso hacia nadie. El llamado que yo hago a las autoridades estatales es de que no lleven el diferendo que hay entre permisionarios y trabajadores de Uber a la calle. Yo creo que esto hay que llevarlo a los tribunales y si hay algún tipo de situación en donde pudieran estar incurriendo en alguna violación a la ley, pues hay que dirimirlo precisamente en los tribunales, no en la calle.